Conectate vía streaming a estos tres divertidos shows. La invitación. Viernes y sábados a las 8 y 30 p.m. A Young Hassan. Jueves 18 de noviembre, 8 y 30 p.m. Domingo 28 de noviembre, 5 y 30 p.m. Tributo a ABA. Domingo 21 de noviembre, 5 y 30 p.m. Jueves 2 de diciembre, 8 y 30 p.m. Compra tus entradas ya en www.caracoleventos.com ¡Gracias por ver el video!